Sí, vincularon a proceso a Rodolfo El Fofo por tentativa de feminicidio luego de que golpeó a una mujer el pasado 22 de marzo. En la audiencia de ayer, la jueza ordenó al director del penal de Barrientos, justo donde está recluido, que lo proteja. Se quejó precisamente la audiencia de que le habían pegado, que temía por su vida, se quitó la playera, enseñó que tenía algunas partes rojas precisamente. Y, pues bueno, su abogado, Erick Rauda, señaló estar muy preocupado por la integridad de su cliente por unas lesiones, como le digo, que presuntamente sufrió al interior del penal. Su defensa también declaró que apelará a la vinculación por tentativa de feminicidio. Esto fue lo que dijo. No, yo no las puedo calificar. Presentaba hoy algunas lesiones al momento de estar en la audiencia. La autoridad ya tomó una determinación, ya ordenó a la directora del penal de Barrientos que proteja su vida, proteja su integridad. Le dio 12 horas para que indique cuáles son las medidas que va a tomar para proteger la vida del señor Rodolfo Márquez. Por su parte, Edith, la mujer que fue golpeada por este idiota, pidió a las autoridades realizar su trabajo e impartir justicia. Señaló que como madre entiende la situación por la que está pasando el joven, pero cree necesario que pague por sus errores. También dijo sentirse aliviada, pues en la audiencia ya notó un cambio en el estúpido. Pues mire, la verdad, me siento bien, porque quiere decir que él ya está cambiando, que ya está cambiando su forma de pensar y que el hecho que esté aquí, si es un día, 10 días, meses, años, quiere decir que está recapacitando. Y creo que eso es bueno. Gracias. 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 Gracias.